Y los síntomas de la recuperación económica son evidentes. Así lo demuestran las cifras de recaudación tributaria expuestas por el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. La recaudación tributaria en los primeros cinco meses de 2017 aumentó en un 10% en relación con el mismo periodo de 2016. Así lo afirmó el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando. Esperamos que este mes de junio, con lo cual cerraríamos el primer semestre del año, podamos mantenernos o incluso superar el crecimiento acumulado a niveles del 11%. Durante mayo de este año se recaudaron 373 millones de dólares por concepto del impuesto al valor agregado IVA, cifra que representa un crecimiento del 13% en relación al mismo mes de 2016. El mes de mayo ha sido el mejor mes de recaudación en los últimos 46 meses con un crecimiento interanual del 13.6% y en el periodo acumulado de enero a mayo el crecimiento es del 10.2%. El impuesto al valor agregado en los dos últimos meses hemos crecido a niveles del 13%. Esos han sido los resultados de abril y mayo en el IVA y es el principal impuesto, excluyendo las contribuciones solidarias. Otro resultado que refleja un mejor desempeño económico son las ventas realizadas por los principales contribuyentes, que representan aproximadamente el 80% de la recaudación de impuestos. Evidenciamos desde el mes de agosto una recuperación en la actividad económica. Comenzamos a ver una mejor evolución de las ventas de los principales contribuyentes. A partir del mes de noviembre en la generalidad de los contribuyentes también se evidencia un mejor desempeño en cuanto a sus ventas, el nivel de depósitos, el nivel de crédito, el nivel de reactivación económica generado por los procesos de reconstrucción de Maraví y Esmeraldas. No solo tiene incidencia en nuevos negocios, en el flujo de recursos hacia esas dos provincias, sino a nivel nacional. A decir del funcionario, estos resultados también obedecen a la mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes y procesos eficaces en el combate de la evasión y ilusión fiscal. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.